...metidos en la cesta. Te haré una antorcha. Muy bien, vamos. ¿Viene, señora Gama? ¡Ah, claro! Es un gecko. Creo que solo hay que tirar de esa cuerda. Muy bien, vamos a romper la maldición. Está atascada. Perdón. Dice que los ofidianos adoraban a los lagartos, sobre todo al gecko, y construyeron monumentos ocultos en sus islas dedicados a la... majestuosidad del gecko. ¡Señora Gama! Si no fuese usted mi mayor héroe, estaría histérico ahora mismo. Ah, Gaby. Ah, sí. ¿Y ahora por dónde vamos? Señora Gama, ¿ha estado aquí antes? ¿Y por dónde fue? Venga, vamos más rápido. Elena, despacio. Los ofidianos ponían trampas en sus templos. Si pisas o tocas donde no debes, podríamos quedar atrapados, o algo peor. Tranquila, Isa. El señor Agama ya pasó por aquí, y yo piso por donde va pisando él. No va a pasar nada. ¿O sí? Una trampita de nada. No me ha caído cerca. ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Corred! ¡Corred! Elena, te he dicho que fueras despacio. ¿Cómo voy a saber dónde está cada trampa? Pues tengamos más cuidado. Lo tendré, Isa. Muy bien, ¿listo para seguir adelante? ¿Lista para activar otra trampa? Ah, Gaby. ¿Qué pasa? Nada bueno. ¡Se está separando! ¡No se mueve! ¡Necesitamos la llave! ¡Isa! ¿Qué estás haciendo? Esto es un puzzle ofidiano de colores. Tenemos que resolverlo para encontrar la llave que abre la puerta. ¿O podríamos probarlas todas? ¡No, espera! ¡Ahora vamos más rápido! ¡Has tirado de la que no era! ¿Puedes resolver el puzzle? Creo que sí.